Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente, más conocido como el mansito de los tutoriales de manejo Y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo Para todos ustedes nuevos conductores si quieren aprender algo nuevo al volante El día de hoy les voy a enseñar a cómo sacar el clutch para arrancar en reversa Cómo arrancar en reversa, pero no solamente cómo arrancar así y ya, sino también cómo mover el carro para que se nos vaya despacio Muchos de los que aprenden a manejar sienten que el carro se les va muy rápido o se les apaga al arrancar en reversa Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal Aquí arriba les voy a estar dejando la lista de reproducción con todos los videos de tutoriales de manejo que yo he hecho Para que lo miren y si les gusta mi contenido se suscriban También recuerden que todos los domingos estoy subiendo contenido nuevo Este video es para David Carmona, Robert G. San, Paola Tapia y Esmirna Leiva Este video es para ustedes y pues para todo el que tenga estado de esta consulta de cómo arrancar Y cómo pues mantener el carro de una manera lenta, controlarlo de una manera lenta en reversa Entonces comencemos Bueno, cómo prender el carro Primero de todo, bueno, lo podemos colocar en reversa Entonces sería, bueno, derecha y bajamos para prenderlo También lo pueden colocar en neutro sin necesidad de hundir embrague Listo, para prenderlo Pero pues es una cuestión de elección Yo quise prenderlo en reversa con el embrague al fondo Si lo quieren prender en reversa toda con el embrague al fondo Listo, y pues giramos la llave hacia el motor Y bueno, entonces, ¿cómo andar despacito en reversa? Bueno, aquí estamos en freno de malo, todo eso Bueno, lo primero, bueno, tienen que estar listos con el freno por si el carro se está yendo hacia atrás o hacia adelante Bueno, si soltamos el freno y el carro no se nos va hacia atrás Entonces pues tenemos que empezar a soltar el embrague Sale suavemente, 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 suavemente Y tan pronto se empiece a mover el carro Como no estamos dudando en cuenta ya está moviendo Le dejamos el embrague quieto ahí Y miren que ahí el carro no coge más velocidad de la que es Ah, queremos menos velocidad, hundimos un poco el embrague Y el carro empieza a perder velocidad Ah, si definitivamente queremos frenar Pues, clocha al fondo y terminamos de frenar Ahora, de nuevo Miren, por ejemplo, aquí en este, en este pedazo Si yo suelto el freno, el carro se me va solo hacia atrás Entonces, si el carro se va solo hacia atrás, pues no hay necesidad de sacar el embrague Recuerden, entre más lento lo hayamos dando en nuestra reversa Pues mejor porque más capacidad de calcular los obstáculos o de esquivar tenemos ¿Listo? Entonces, mira, aquí volví a sacar suavemente el clutch y lo dejo ahí Ah, y se quema el clutch No porque ustedes la reversa que dan es muy poquita Es muy poco el tramo que recorren en reversa Entonces, de repente el clutch no se va a quemar No se va a quemar el embrague porque son muy cortos los recorridos en reversa Vamos a tratar Miren la diferencia si yo sacara más el clutch Miren, si yo lo dejo en el punto de contacto Le doy la pausa Y lo dejo arrancar Miren toda la velocidad que agarra De hecho, el carro empieza a sonar Así que cuando va muy rápido en reversa Entonces, no señores Pues sí, ahí se nos va muy rápido Y como se nos va tan rápido Pues es probable que Pues nuestra capacidad de calcular los obstáculos sea menor Bueno, recuerden Bueno, de nuevo Bueno, por ejemplo aquí miren Si yo suelto el solo freno se me está yendo hacia atrás Claro, esto es una situación excepcional, ¿no? Porque no siempre sucede Miren, se me está yendo solo hacia atrás Entonces, si el carro se va solo hacia atrás Sin necesidad de soltar el clutch Entonces, ustedes van jugando con el freno Pues para irle bajando un poco la velocidad Miren ¿Ven? Ahora ahí sí se volvió a cargar Entonces toca sacarle el embrague suavemente Ahí empezó a andar Tan pronto él empieza a andar Ustedes tienen que ser muy sensibles Tan pronto el carro empieza a andar Ahí le dejan el clutch quieto El embrague Miren, miren como le empieza a andar de suavecito Si sienten que se les va muy rápido Entonces le hunden con un poquito el clutch Y eso es ir jugando con el punto de contacto Ahora, hacia adelante Porque uno a veces hacia adelante También necesita calcular un espacio Entonces, hacia adelante a veces Toca, digamos que calcular un parqueadero O que ustedes están con una columna Y les da miedo chocar el carro adelante O la columna o algo así Hacia adelante también podemos hacer lo mismo Miren, esta ley es la diferencia Es jugar con el punto de contacto Miren, si nosotros sacamos el clutch Ahí, ahí empezó a moverse Lo dejamos ahí Y miren como él se va despacito Si yo le saco más el embrague Él se me va a ir más rápido ¿Sí ven? Si quiero menos velocidad Simplemente le hundo el embrague Y él empieza a bajar velocidad ¿Ven? Hasta que hace quieto Ahora, recuerden Si quieren ya frenar definitivamente Pues clutch, freno ¿Listo? Si no el carro Se nos apagaría Recuerden también Una cosa es Arrancar para avanzar O sea, digamos en un semáforo O en la calle normal Cuando vamos hacia adelante Y necesitamos recorrer distancias Una cosa es arrancar así Que ya, bueno Ya yo lo expliqué en otro video Y otra cosa diferente Es arrancar para calcular espacios O pues digamos Para parquearnos Para reversa Por eso les di ese consejo Con el clutch Como se pudieron dar cuenta No necesitamos el acelerador Para arrancar en reversa Con el solo clutch Basta y sobra Porque recuerden Si le sacamos todo el clutch Ya lo veamos a arrancar Y se nos sigue yendo hacia atrás mucho Nos va a agarrar mucha velocidad Por lo tanto Lo que debemos de hacer Es ir jugando con ese punto de contacto En el clutch Recuerden que el punto de contacto Lo hallamos cuando el carro Se empieza a mover Cuando el carro se empieza a mover Ahí es porque estamos En ese punto de contacto Pero entonces deben de ser muy sensibles Porque ya saben Si lo sacan mucho Más de la cuenta El carro se ve muy rápido Ah y si lo sacan rápido Pues se les va a apagar el carro ¿Por qué no jugar con el freno? Porque se les apaga el carro ¿Listo? Si ustedes sacan el clutch Y creen que uno va lento Dando reversa Jugando con el freno Recuerden que el carro Va en su velocidad mínima Porque la transmisión Está unida al motor Entonces el motor Si va muy bajo O sea cuando vamos de reversa Con solo soltar clutch La velocidad de clutch Es más o menos 6 km por hora Si llegamos a hundir el solo freno El carro se apaga Por lo tanto Nos toca jugar con ese punto de contacto Pero así se vuelve mucho más sencillo Calcular en reversa Los espacios Ya saben Vamos Si queremos un poquito más de velocidad Sacamos un poquito más el embrague Si queremos menos velocidad Lo hundimos un poco Y si necesitamos ya frenar Definitivamente Sería clutch al fondo Y frenamos Recuerden Bueno este video Es para saber Cómo manejar el carro Suavemente en reversa Otra historia sería Por ejemplo Cómo subir la loma Para entrar a una casa O cómo arrancar en loma En reversa O algo así Otro día subiré un video así Pero pues Ahora solamente quería Es como explicarles Cómo mantener el carro A una velocidad muy baja Muy reducida Para pues poder la reversa De una manera más cómoda Si les gustó este video Regálenme un like Y si no les gustó También regálenme un like Recuerden suscribirse Recuerden también Compartir y comentar Mis videos Aquí abajo Me dejan las inquietudes Yo se las voy respondiendo Y si requiere video Pues les respondo Y también pues más adelante Les haré un video Porque ustedes lo pidieron Los quiero Bye